La Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de San Pedro, Cholula, Puebla, cuenta con 23 nuevos policías municipales, quienes recientemente terminaron su formación académica. La ceremonia de graduación estuvo encabezada por la presidenta municipal Paola Angón y el secretario de Seguridad Ciudadana Sergio Fernández, quien les tomó protesta. ¿Al Código de Ética del Personal de Seguridad Pública Municipal y demás disposiciones municipales aplicables? ¡Sí, proceso! Si así no lo hicieran, que la Nación, el Estado y el municipio de San Pedro, Cholula, se los demande. Estos nuevos elementos se capacitaron de manera teórica y práctica en temas como actuación policial, derechos humanos, primer respondiente, armamento y tiro policial, protocolo de atención a víctimas y grupos vulnerables, entre otros muchos más. Quiero destacar que todos los elementos de la policía municipal, incluyéndolos a ustedes, tienen sus exámenes de control y confianza aprobados. Además, cuentan con todas las certificaciones necesarias. Que seguiremos haciendo hasta lo imposible por seguir dándoles las capacitaciones correspondientes, porque ellos tengan las herramientas para poder salir a la calle. Este es un compromiso que siempre he hecho y hoy lo vuelvo a refrendar con cada uno y cada uno de ustedes. A la Secretaría, muchísimas gracias y créanme que en nombre de todos los cholultecas les puedo decir que estamos completamente orgullosos de cada uno y cada uno de ustedes por todo el trabajo que ustedes nos brindan. Asimismo, la alcaldesa de Cholula, Paola Angón, hizo entrega de reconocimientos a 12 elementos de la corporación por diversas acciones relevantes, lo que ha permitido mantener una demarcación tranquila y en paz. Muchas felicidades a nuestros compañeros merecedores de este incentivo. Nunca dejen de esforzarse en dar lo mejor de ustedes para las familias de San Pedro Cholula. En segundo lugar, quiero aprovechar para darle las gracias y reconocer el esfuerzo de toda la Secretaría de Seguridad Ciudadana para tener gran resultados. También se entregaron los dos reconocimientos otorgados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla por sumarse al combate y prevención de la violencia de género y por la obtención del certificado único policial. Edgar González en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noticias.